voy a poner color verde nuevamente color brisa y porque estoy cambiando si yo lo ocupe porque no tengo donde descargar y aparte necesito colores limpios para el proyecto y voy a poner un poco de azul azul de prusia vamos a poner un poco un poquito de color café les doy dos alternativas si no tienen el color café pueden utilizar algún color canela algún color marrón es siempre es depende de lo que ustedes vayan a realizar ok ya tengo aquí voy a subir voy a meter estas estas hojas que son de la paleta de color las pongo acá esto lo pongo acá y van a ver que es rápido y sencillo lo vamos a hacer yo ya saben yo siempre bien educadito ya tengo mi boceto estoy trabajando sobre de un fondo color dorado ustedes pueden ocupar recuerdan que siempre he pintado sobre color ámbar es ámbar en algunas marcas se llama oro emperador oro rico y pan de oro pan de oro también se llama entonces estos colores son los que ustedes necesitan las marcas van poniéndole los nombres a sus productos y van cambiando entonces no se confíen mucho pero es un color muy dorado muy translúcido aquí voy a cargar mi pincel usando un poco de color café cargo descargo descargo perfectamente en mi paleta de color porque necesito un pincel un color muy translúcido vean el agua me va a ayudar para hacerlo translúcido y aquí que voy a hacer voy a trabajar el contorno de mi por la parte de adentro y vamos a flotar vean nada más que fácil que sencillo lo vamos a hacer aquí ya estoy trabajando no importa que pasen por el boceto de las de las hojas o de la flor en determinado momento eso no importa aquí lo que importa es que quede un poco sombreado que crean vayamos creando un poco de sombra vean aquí de esta forma mi pincel se suelta él trabaja solo la verdad trabajar con esta línea de pincel escalera a mí me encanta yo tenía mucho 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 que no trabajaba con no les mostraba trabajos con esta línea pero la verdad hoy sí que estamos de fiesta bien pues quise quise compartir con ustedes esta idea y esta opción recuerden que tenemos los estuches de la línea black gold en la página de mi compañero ricardo guerra para que ustedes los puedan adquirir si quieren regalar un estuche de pinceles observar ahí también tenemos stickers esténciles el papel decorado stickers productos especiales ok aquí y observaron aquí ya tengo ya todo bien flotado las sombras que yo necesitaba ya las tengo ok ahora voy a cargar mi pincel vamos a trabajar con el pincel lengua de gato para que vean qué fácil es y voy a trabajar voy a cargar la mitad con verde la mitad con azul brisa con verde brisa brisa marina brisa yo le pondría turquesa claro y la verdad porque el color así como está fíjense bien aquí en mi diseño apoyo arrastro giro el pincel y termino en punto apoyo arrastro giro el pincel y termino en punto el color a la hora que hago el trazo como estoy trabajando sobre un metálico se va a ver translúcido y eso me va a permitir que mis hojas tengan luz a la hora de dar mi trazo se ve translúcido y eso me permite que se le ve que le demos un toque especial de luz al trazo que estoy haciendo apoyo arrastro giro el pincel y termino en punto es muy importante que nosotros vayamos realizando nuestras hojas de esta forma y cuando lo vean terminado sé que lo van a querer pintar en tela imagínense lo en una chamarra en una chaqueta en la espalda en una blusa a un costado y por qué no también en una falda es que yo siempre yo les decía cuando mi mamá vivía le decía préstame tus faldas préstame tus blusas y yo me la pasaba pintándole a mi mamá que si eran las faldas que si eran las blusas y bueno pues las disfrutó mi mamá entonces a sus seres queridos ustedes les pueden pintar algo de una forma así así de fácil vieron que sencillo el pincel lengua de gato únicamente ves el papel ves la superficie vean qué bonito qué bonito se desliza ok aquí ya voy a dejar secar un momento pero mientras trabajando con un pincel delineador de salida larga se acuerdan que yo trabajo con pinceles de salida de salida muy 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 larga entonces voy a trabajar y voy a usar el color el mismo color verde el verde hoja y aquí voy a hacer mi tallo y pueden observar como mi pincel me ayuda ok aquí se me terminó la carga de mí de mi color que voy a hacer no puedo rematar aquí porque porque se me va a ver un corte tengo que tomar el trazo aproximadamente a la mitad para que vaya tomando forma y se vea continuo no se vea un parche ahí que quede como que estoy añadiendo aquí también voy a poner esta parte de aquí y así de fácil y sencillo ustedes pueden realizar este proyecto qué bonito se ve qué bonito trabajan los pinceles la verdad a mí me divierte me divierte mucho cuando hago este tipo de trabajos porque yo disfruto la pincelada a mí me gusta hacer pinceladas me gusta enseñar las pinceladas entonces ustedes es por eso que mucha gente y le agradezco mucho porque nos escriben y nos dicen es que explica bien es que me gustan sus tutoriales qué bueno que les gustan porque la verdad los compartimos con mucho cariño para ustedes aquí punta deslizo y voy a hacer un arabesco vean qué fácil vean qué sencillo trabaja la punta de mi pincel vieron qué sencillo así de fácil y sencillo es muy fácil muy divertido los niños también pónganlos a que haga alguna decoración para el hogar para que comience ya a soltar la manita que se diviertan y que se entretengan un poco ok aquí voy a dejar secar también y mis hojas prácticamente ya están secas esta parte seco muy muy rápido entonces voy a cargar mi pincel con un poco de humedad cargo en el color azul de prusia cargo descargo en mi paleta de color pueden observar estoy descargando perfectamente y aquí en el nacimiento de cada una de mis hojas voy a hacer una pincelada de u vamos a dar un poco más de sombra con el azul de prusia aquí pueden observar bien qué bonito y aquí ustedes van creando más sombra es muy bonito trabajar aquí para que no se me vea tan 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 solo voy a poner una hojita más que se vaya secando y fíjense bien para que no para que no se vea aquí muy solito y todavía le puedo poner aquí y le puedo poner otra por acá y esas hojas que sean las que tengan que esperar un poco con el secado aquí voy a cargar más color azul de prusia y recuerden estoy flotando la parte del nacimiento de cada una de mis hojas lo estoy haciendo con un pincel plano estamos trabajando con pintura acrílica pero son técnicas que ustedes también pueden hacer con acuarela o bien con óleo entonces ustedes aquí van a poder sacarle un provecho enorme a todo lo que quieran decorar a mí me encanta me encanta aquí recuerden la técnica de flotado es una técnica muy básica hay quienes le conocen como pincelada degradada difuminado la pincelada difuminada pero realmente es una técnica flotada el color queda suspendido queda difuminado queda la verdad a mí me gusta son de las técnicas básicas que a mí me gusta y vean lo que pueden realizar como yo les decía los niños lo pueden hacer en casa aquí estoy flotando recuerden que cualquier comentario bueno malo o regular ustedes me pueden escribir a estudio miguel rincón arroba hotmail punto com o bien en facebook como miguel rincón artista aquí en esta sub página bien si ustedes este también quieren aprender más visiten mi canal en youtube estudio miguel rincón donde hay una gran variedad de vídeos y donde vienen más sorpresas y de esta manera también ustedes nos ayudan con las vistas compartan para que tengamos más seguidores que nos que esta comunidad crezca para que también nosotros sigamos creándoles contenido ya vieron observaron cómo se ve ahí perfecto ahora hay un hay un color que no me puede faltar y yo creo que quienes han seguido estas transmisiones mías saben que yo no puedo estar sin el color amarillo amarillo limón vamos a ver que salga que salga un poquito ahí viene ahí viene ahí viene ups se me salió mucho no importa ok aquí voy a trabajar y voy a limpiar mi pincel cargo el color amarillo amarillo limón cargo descargo en mi paleta de color y en el lado más claro de mis hojas voy a flotar un solo lado en el color más claro donde está el azul turquesa para que me dé la sombra también de esa de esa hoja y se ve muy lindo este flotado le van a dar más alegría a su a su hoja es muy importante de que ustedes siempre practiquen esta parte de la pincelada a mí me gusta y es por eso que la comparto con ustedes yo creo que lo hemos comentado ya en algunas ocasiones de que muchas veces en la época en la época en que nosotros nos fuimos formando no había redes sociales entonces no había cómo compartir estas cosas por lo cual teníamos que asistir a seminarios y ahora que ya son más modernas más modernos aprovechen que están las redes sociales que pueden aprender algunos enseñamos mejor algunos enseñamos peor algunos guardamos secretos pero en este caso pueden ustedes aprovechar y aprender hay muchas muchas personas que también enseñan y que enseñan bien aquí vean yo estoy disfrutando tanto esta pieza que miren ni siquiera he mandado saluditos pero bueno ahí ya tienen ustedes sus hojas y usando el pincel delineador fíjense bien lo que van a hacer voy a tomar un poco de el verde el verde hoja y un poco de amarillo amarillo limón vamos a hacer un verde un verde mucho más claro pero como mi amarillo limón es muy pastoso debo de diluirlo perfectamente bien con agua para que a la hora que yo realice mi trazo me permita me permita que mi pincel se deslice que se deslice bien así es que vamos a hacer fíjense bien yo debería de usar una espatulita y la tengo pero bueno aquí vamos a hacer la nervadura central del lado que está oscuro vamos a perfilar un solo lado aquí saco mi nervadura central y de un solo lado perfilo y de esta forma ustedes van a ir creando sus hojas esto es pincelada y recuerden la pincelada entra dentro de la pintura decorativa la pintura decorativa ha existido desde siempre desde nuestros ancestros desde siempre ha existido hay pinturas todo lo rupestre todo eso también se le considera ahora que perteneció o que era pintura también decorativa ¿por qué? porque pues con eso lo plasmaban en las cuevas en las cavernas y es así como ahora se le considera pintura también decorativa así es que ustedes pueden seguir aprendiendo pueden seguir creando vean que sencillo los pinceles cuando la pintura está bien diluida corre perfectamente y me permite ya sé que les falta el puntito a mis hojas porque siempre les pongo un puntito al final y se lo puedo volver se los puedo poner aquí pueden observar que bonito se ve ese puntito a mi me gusta porque ambienta de una forma sencilla delicada vean aquí de esta manera ustedes vayan soltando la mano y ahora ya voy a me gusta avanzarles siempre en los proyectos y en este proyecto yo pude verle avanzado pero si hay muchas personas también que me que me dicen es que porque enseñas a la mitad entonces prefiero mejor irlo haciendo lo más rápido posible para que no se haga larga esta esta clase y que ustedes puedan disfrutar cómo se hace de principio a fin y así ustedes lo pueden realizar en casa sin tardarse tanto cuánto tiempo llevamos y ya todo lo que hemos realizado así es que ustedes en casa no qué les va a durar van a trabajar en serie y en serio aquí ya lo tengo vean aquí ya está ya está Gracias por ver el video.